Este año va a ser a puro corazón y el contacto va a ser puerta a puerta dado que los festejos van a ser llegar hacia el domicilio con una botellita de chocolate con una golosina, con un saludo de algunos de los personajes que tiene acostumbrado posibilidad para todos a tener, que en este caso son de Piñón, Mini, Mickey, Capitán América y los demás personajes. Este viernes tenemos tres chocolates, el día domingo tenemos once chocolates y así sucesivamente en todo el mes del niño. Entonces es un sinfín de niños y para esto trabajamos todos los días de la semana juntando abrigos, calzados, golosinas, todo lo que la gente puede traer y compartir. El niño es lo más hermoso que tiene el ser humano porque tiene su inocencia, tiene ese don de poder esperar en su corazón aquel personaje que le brinda amor y alegría, le da entusiasmo para poder seguir viviendo. Nosotros hemos tenido una visita inesperada a un niño con autismo y cuando vio a Piñón fijo se le iluminó la cara, este niño no se dejaba tocar por extraños, sin embargo cuando lo vio a Piñón se estrechó en sus brazos y lo saludó como si siempre lo hubiera visto. Entonces por eso digo que los personajes son muy bien llegados hacia los niños. Yo también quiero ayudar a la gente, también quiero ayudar para ser feliz a los pobres y quiero decir algo que es muy importante. Los niños pobres, las madres pobres y todo, viven en casas en palos y nylon y quiero decir que nosotros ayudamos para que estén bien. Quiero ayudar a la gente y también quiero que todo el país sea bueno y feliz y que toda la gente que nos pida juguete y toda la gente para que sean felices y puedan comer y no vivan en casas así como lo viven ahora. Pasan frío, pasan hambre, entonces nosotros hicimos algo para ayudarlos por lo menos para que sean felices. Disfruten mucho de la niñez y a los padres que hagan disfrutar a sus niños de cada uno de sus momentos, que jueguen, que se diviertan, que rían, que sean felices, que bastante tiempo van a tener para ser maduros, adultos. Entonces el compromiso es para los adultos de que los niños vivan una infancia feliz, más en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Es el futuro de nuestras vidas, el futuro de nuestra provincia y si nosotros le damos amor a esta infancia que ellos están viviendo, seguramente lo que sembremos va a ser lo que cosechemos y vamos a cosechar de ellos mucha sabiduría y mucho amor de parte de ellos.